La primera obra de la Misa de Écuba Hemos invitado al gran maestro Ernesto Ráez que nos acompaña ahora Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, como siempre, bien por el momento Es interesante poder hablar del Teatro de Guillén Porque para mí, Edgar es un fenómeno dentro del concierto del teatro peruano Porque por la cantidad de obras que ha hecho Y sobre todo la línea que eligió de los unipersonales Y luego aquello de la decisión de hacer teatro en su casa Hay una serie de antecedentes Que yo creo, sinceramente, que si Guillén no es famoso en el mundo por eso que hace Es porque el Perú todavía no está en el atras mundial del teatro Pero el día que esté, tendría que incluirlo inevitablemente, ¿no? Por su fidelidad Y bueno, ya ha hecho una característica también de su montaje, ¿verdad? Yo pienso que él tuvo una primera etapa, digamos, de un actor muy simpático, muy carismático Y si él hacía comedia, ¿no? Porque de verdad llegaba, siempre se proyecta Él tiene mucho carisma con todo Pero cuando entra la etapa de los unipersonales Creo que es Ha elegido un registro Que es una temática muy especial dentro del teatro peruano El dolor humano Todos los personajes que hay son unipersonales Reflejan el dolor del hombre Por la condición de que el hombre es un lobo del hombre El famoso omni lupus, ¿no? Es decir Hay, y lógicamente la misa del Ejo de Seixit en ese En esa línea del dolor humano De la asunción de los personajes Que encarnan ese dolor Esa frustración de querer ser una persona que se realiza Y al mundo que lo cerca y dolorosamente Claro, perdón Hay mucha gente que nos sigue por las transmisiones en vivo Y que luego revisan los videos que colgamos En los canales de Ayvalvideos Que son los videos de estas sesiones de Polo Inpectadores Desde extranjero, ¿no? Gente peruanos que están en el extranjero Que siguen las entrevistas y las conversaciones aquí Pero también extranjeros que no son peruanos Y a veces nos han escrito preguntando Pidiendo aclaración, ¿no? Por eso es que me atrevo a ser un poquito didáctico En el sentido de que Ederín Es un hombre que ha cumplido más de 60 años Haciendo teatro en Perú, ¿no? Y que como bien decía Ernesto Vinculado en un principio A un teatro aparentemente de lenguas grandes Mucho más amplio, ¿no? Aunque también la vocación Por el reparto mínimo Ya se podría identificar desde cómo le pone a su grupo de teatro En el 1967 Pequeño teatro Pequeño teatro, ¿no? Que podría tener una referencia Con piccolo teatro de Italia Quizás Algo que no le hemos preguntado Y que no podremos preguntarle hoy Aquí en el programa Porque Edgar Además de que es muy reacio A ser entrevistado Y a participar De conversaciones abiertas Por razones legítimas y personales Que respetamos mucho Pero estábamos en proceso de compensarlo Sin embargo Con algo no pudimos Es que hoy Miércoles Tiene función Así que está absolutamente Dispensado De estar aquí con nosotros Pero Eso no impide Que reconozcamos Que Edgar Es uno de nuestros Grandes actores Y teatristas En el Perú Estaba revisando Este hermoso libro Que él mismo editó Que está No solamente Lleno de Y le llama Memoria de mi memoria No solamente lleno De una serie De Recordatorios De listas Muy Condimentadas Muy muy ricas Y sabrosas De las obras En las que él ha trabajado Que son Decenas De decenas ¿No? Sino además De muchísimas fotografías El libro tiene Alrededor de Doscientas y pico Fotografías De sus archivos Personales Además Tomadas por fotógrafos Muy importantes Lo que convierte El libro En un documento Valioso Para la historia Del teatro peruano De la segunda mitad Del siglo XX En adelante ¿No? Hasta se puede enterar Que tú actuaste con Guillén Porque allá está En su foto De actuando En el aire Ernesto Lo que me olvidé De decir En el aire Mira Sí, es cierto Es cierto Yo presenté ese libro Me vi las cuatrocientas Fotografías que tiene Exacto Así que Lo recuerdo Estamos todos ahí Realmente Hasta yo Imagínate Es cierto Edgar fue mi maestro Y con él Debuté como actor En el año 1989 No vale Entonces Pues sí Pero volviendo A esta cosa Que has dicho tú Es cierto Esta vocación Por trabajar En tanto La mínima expresión En cuanto a número De personas Esta vocación Por la aparente Soledad Del trabajo De la actor Digo aparente Porque finalmente El teatro Incluso hecho En unipersonal Y si por un solo actor Nunca puede ser de uno Siempre necesitas De otro Por lo menos En el ritual De la función Que es el espectador Pero también Para hacerlo Siempre estás viviendo De contactos Así sea Por encargo A quien adapte La obra A quien te tome La fotografía A quien te filme El video Etcétera A quien encargas La máscara El vestuario Pero Es cierto Como tú dices Ernesto Edgar ha hecho Desde los años 80 Me parece Haber recordado En el libro Que desde el año 84 Él decide Trabajar Solo unipersonales Y ha entregado Al acervo De la cultura Escénica No solo peruana Sino regional Una enorme lista De unipersonales Célebres Sara Bernal El jardín De los cerezos Lo adaptó El chicoviano Carnet de identidad A partir de un texto Que escribe Deliberadamente Para él Uno de nuestros Grandes poetas Juan Gonzalo Ross Claro Bueno Ese Carnet de identidad Ya está En la prehistoria De Villana Porque cuando acá se hizo El primer café de teatro Que se llamaba El San Sibar Esto Él inauguró El San Sibar Haciendo Carnet de identidad Claro que cada día Lo fue haciendo mejor Pero de todas maneras Él inauguró Excelente declaración Porque eso es de los años 70 ¿No es cierto? Y en el año 82 Quizá con ese recuerdo Del éxito que tuvo Con Carnet de identidad Decide Trabajar Unipersonales ¿No? Ha hecho pocas excepciones Desde entonces ¿No? Cuando ha tenido Unos personajes Célebres Y de unos unipersonales Muy exitosos Incluso Reduciéndose Ya no solo A la mínima expresión De los actores en escena Sino incluso Llevando Reduciendo el espacio Y llevando el teatro A la sala de su casa Desde el año 1995 Donde ponen Adaptaciones célebres Unipersonales De Ricardo III Del Fausto De Guet Son palabras mayores Pero llevadas Con mucho éxito De crítica Y de público Claro En realidad Él pues Hice los pocos Artistas peruanos Del teatro Que tiene un sentido Muy claro De la metáfora teatral De la De cómo sintetizar El concepto central De una obra ¿No? Encuentra siempre La manera De colocarte De frente En el problema ¿No? Y esto Hacerse el Fausto De Guet Que es una obra Inmensa ¿No? De como Cientos de personajes Y encontrar El meollo exacto De la relación Con Mephistófeles Como central ¿No? De la lucha Es una mesafora Clarísima ¿No? Sí Un acerto Clarísima Muy vinculado También él No en esa época Sino los ochenta Y principios de noventa A la dramaturgia De Walter Ventosilla ¿No? Claro Él siempre se ha apoyado En dramaturgo De un teatro Como Sara Yofré También que le escritó Algunos textos Con el mismo Alonso Alegría Es decir No, no, no No se ha llevado Él Pero él tiene siempre La idea básica Claro Sí Él tiene la idea De la teatralidad De lo que va a ser Y eso es lo que ha pasado En la mesa de Cuba Toma el texto La tragedia De Euripides ¿No es cierto? Y ha compuesto No en este caso Un unión personal Ha invitado A un actor Que es Clever ¿Recuerdan El apellido De Clever? Mi querida Mari Carmen No quiero dejarlo En el aire Si me ha pedido Mi memoria Acaba de colgarse Que logra Hacer un trabajo Creo yo Componer Algunas de las Escenas Visuales Más hermosas Que se puede encontrar En cartelera En los últimos meses En la ciudad Claro Y además Por una razón Mire Escuba Es un personaje Simular En la literatura Y dramática Sobre todo Porque Aguila Esto Escuba aparece Permanentemente ¿No es cierto? Es la madre De todos los héroes Troyanos Que mueren En la guerra de Troya Es la mujer de Priamo Y Su tragedia Comienza Justo al final De la guerra No de ella Porque Es una reina Que de la noche A la mañana Es una más De las esclavas Del pueblo Derrotado ¿No es cierto? Han matado a su marido Y a todos sus hijos Entonces Cuando Eurípides Es uno de los Precisamente De los dramaturgos Que más ha abordado De Cuba Porque Cuba Aparece En las Troianas Y Cuba Aparece Después En la obra Concreta Écuba Y qué raro Es un personaje Que muere Y revive En la misma Leyenda Nadie Sabe Finalmente Cómo murió Verdaderamente Écuba ¿No? Porque Unos dicen Que Ella un día Habló mal Entre los griegos Y los griegos La pedrearon Y la botaron A pedraja ¿No? Otros dicen Que se arrojó Mientras Se incendiaba Troya Se arrojó Al mar Y se Suicidó Pero La más Subjetiva De las leyendas Que sustentan Un poco La idea De La misa Écuba El ritual ¿Cuál es el ritual Écuba Última hora? Es Que cuentan Que ella Estando ya En la nave De Ulises Que A veces Cae simpático Pero mayormente Es un hombre Muy altero Se convierte En perra En un momento Determinado Sube al mástil Y se arroja Al mar Entonces esto Los griegos Inclusive tenían Hay unos arrecifes Que le llamaban El arrecife El perro ¿No? No recuerdo El nombre En latín En griego Sino Porque si No es perro Pero la otra parte Del nombre Pero la cosa es esta Que la leyenda Decía Que los aullidos De Écuba Se escuchaban En toda Toda la edad Ese grito De dolor De esta mujer Que se prolonga Toda la extensión Del mundo Que la ha derrotado Como un recuerdo Permanente Del acto cruel Es una Una parte De la leyenda Que es Trascendental Y que se da Luego En el trabajo Yo pienso Que esa vez Necesitó Guillermo No de acuerdo Solo por eso Porque Al descargar En el otro actor Descarga Muchísimos personajes Polidó Que es el Hijo Que ha matado Lo siento Polinéstor Polinéstor Ha matado Polidó Policena Que la han matado En la tumba De Aquiles Que es la otra hija Que también ha muerto A ella le sobraba Un hijito Siquiera Porque Priamo Había Encargado A Polinéstor El cuidado Del hijo Cuando Cae derrotada Troya Polinéstor Como le han dado Dinero Un tesoro Para que Tenga al niño Quiere quedarse Con el tesoro Y lo mata Lo mata ¿No? Y los griegos Porque se han quedado En Gersoneso Que no avanza La brota Porque se queja Químite Que no le ha hecho Un sacrificio Agarra A la última Hija De ella Que es Policena Y también La sacrifican Igual como Ifigenia Ese dolor En la ecuva De Euclipides Es algo Muy fuerte Es muy fuerte Y Ligado A seguir Perdiendo Hijo Después De la derrota Y la venganza De ella Es terrible Y donde le veo Yo la parte poética Por ejemplo Que yo veía En el montaje ¿No? Como este joven Que también Yo no me acuerdo Del apellido ¿No? De él Esto que no se cunda El actor es Clemens Serrano Ah Serrano Este joven Como en él Tiene que encarnarse Polidor Policena Polimesto Y hasta Gamelón Que es un poco También cómplice De él Al final Hay una plástica De humanidad Bien extraña Que se proyecta El espectador Porque En ese personaje Hay momentos En que lo abraza Con ternura ¿No? Lo 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 quiere Porque está siendo Del hijo ¿No? De Polidoro De la Policena Y en el momento En que ella Tiene que arrancar De los ojos Porque ella Le arranca los ojos A Polimesto Esa es su venganza Mata a los dos hijos De Polimesto Y le arranca los ojos Es el mismo actor El que está haciendo Y el odio De Écoba También está en él Entonces Es una suerte De sinfonía De las pasiones Del ser humano Que ama Odia Destruye Construye El ritual De la humanidad Fustigándose A sí misma Al nivel De un pueblo Persebido Que hoy En venganza Bombardea Un pueblo pequeño Como Gaza Y entonces La imagen Se nos presenta Totalmente Actualizada Así es Justo en la obra En esta adaptación Que hace Édgar De Écoba De la tragedia griega Él deliberadamente La Engrueza Incluso los trazos La metáfora Porque al final Convierte la obra En un tremendo Alegato Contra la guerra Y contra la violencia Que solo Enfendra Más violencia Lo dice Explícitamente Y termina En una especie De recital De ciudades Víctimas De conflictos Terribles Y entre esos Gritos Desesperados De la voz De Écoba Se escucha Gaza Y todos En ese momento En el teatro Activamos Una inmediata Si es que ya No la habíamos activado Una inmediata Relación Con esta Desgracia Que está ocurriendo En esa parte Del mundo Yo particularmente Sentía que Los aullidos De la leyenda De Écoba Que se oían En toda Grecia Se escuchaban Ahora en el teatro Ernesto Dos cosas Que tú Crees que son Las mejores De este montaje De la mesa De Écoba Puntuales Bueno Lo he comentado Porque Se sintetizaron Es decir Haber escogido Una obra Tan actual Haber llevado A una dimensión Tan actual Y haber logrado Que eso se proyecte Al público Dentro de una relación Digamos Bastante compleja De personajes ¿No? Y todos aparecen En un momento determinado Muy 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 presentes En solo los dos actores Haciendo Principalmente Y otro detalle Que ya Tiene otra cosa Que ver Con un viejo Espectador Digamos Hay una suerte De patina Del tiempo En la actuación De Guillén En esta obra Su edad Y la edad De Écoba Se hermanan De una manera Muy especial Se integran De una manera Muy especial Y él siempre Ha sido En esta parte Como estábamos Incluso Muy dado A ser Personajes femeninos ¿No es cierto? Pero ya No es una feminidad Pues como la podemos Asociar Que se yo Como marido ¿No? Es Es La esencia Humana Del ser La que está presente ¿Entiendes? Entonces tú entiendes Que esta historia De los géneros Y todo lo demás No es más que una Superposición permanente A una única actitud Del hombre ¿No? Es ser humano Humano Esa trascendencia De la humanidad Y que se da En la ancianidad ¿No? Y también Igualmente En el tiempo Recorrido En el teatro Por Edgar ¿No? Sin ninguna duda Yo le agregaría Si estás de acuerdo tú Que a esta obra También Podría destacarse La Los hermosos cuadros Que logra componer ¿No? Una plástica Como el lector Una plástica hermosa Que se lleva muy bien Con la Potencia De una tragedia Que nos dice Cosas tan trascendentales ¿No? Entonces Fondo y forma Están Bien Bien hermanados ¿No? Ahí nos acompañan Algunas imágenes De las fotografías Del montaje ¿No? Que de alguna manera Pueden dar una idea Siquiera Aproximada De lo que estamos hablando ¿No? Y lo otro Es esa Que Dentro de la patina Que tú dices también Esa presencia escénica Que tiene Edgar Cuando se para En el escenario ¿No? Los que lo venimos Siguiendo en los últimos Veinticinco años Como es mi caso Y siempre que lo veo No puedo Dejar de notar eso Lo recuerdo incluso Donde has sido invitado A espectáculos De performance De danza Teatro Con lo que hacía Con mi bombol Un bombol En todo Donde tenías Cantantes líricos Donde tenías Bailarinas Extraordinariamente Virtuosas Que pronto Me aparecía No decía Una palabra Y todas Las miradas Se iban hacia ahí Esa gravedad Ese peso escénico Ese magnetismo No es gratuito Eso es Trabajado Por una Por un profesional Es una mezcla De cualidades naturales Yo lo conozco De muchachito Desde que Entró al teatro Y ya él era Una persona Que tenía ese carisma Ese encanto Que aparece además Con la juventud ¿No? Y que Luego ha ido afirmando En el manejo De su cuerpo Que es Es muy plástico ¿No? Él se presenta Y que Siempre Una presencia Y que No sé si sabes Él es el gran admirador Del caso Ono Claro De japonés Claro El caso Ono Es un señor Un japonés Que En una edad Determinada Decidió bailar También ¿No? Y claro No es la danza Del joven Que salta Y va de despacio No Es una danza De un cuerpo Que ya no puede hacer Malabales Pero que justamente En el esfuerzo Crea una plástica De eso De la patina Del tiempo Que tenía Un poco Ese sentido ¿No? Ahora también Tiene una plástica Ligada a eso Claro Sí Claro Que sí Alguien le llamaría El peso de los años Pero yo prefería Llamarle Esto Que sé yo La levedad Del ser Muy Milan Hay que ver Hay que ver ¿No? Ahí está Ajá Los datos De la misa De Cuba Y en la temporada Va de lunes Y miércoles De 18 No veo de aquí Al 27 De agosto Entonces El tema Muy atento Entonces Y eso está En la triple A En la triple A Ok Muchas gracias Por la aclaración Maricarme Gracias Ernesto Por estar aquí Con nosotros Hablando Sobre la misa Y ahora te pedimos Por favor Que no te vayas Del ser Que nos acompañes Gracias Gracias Un amor Y una alegría Muchas gracias Con este Con este Así es Y yo te tengo Que invitar Exacto Por lo menos No vas a tener Provecho Y sentarte En En una silla fría Yo ya lo saqué ¿No es cierto? Muchísimas gracias Celeste Viale Yeromi Bienvenida Un privilegio Para mí Conversar contigo Tenerte aquí Después de Este parto Este parto Es un Parto de Madre añosa Entonces es difícil Difícil Estaba revisando Tu Tu obra En general Tu Actriz Empezaste Estudiando Periodismo En la Universidad Católica Sí Yo estudié periodismo En la Universidad Católica Luego estudié Educación Y luego hice Una maestría En Comunicaciones Además de La inclusión En el teatro En el TUC Claro Por eso tú Das consultorías Asesorías En el campo De educación Y desarrollo ¿No es cierto? Pero eres Una actriz Una directora De teatro Una Dramaturga Importante Si recuerdo A mí Lo que he revisado De tu trayectoria La primera obra Que escribiste Fue en el año Los ochenta ¿No? Cerca De los ochenta Coincide Yo empecé Escribiendo Teatro Para niños Para la infancia A raíz Del nacimiento De mi primer hijo Porque Bueno Yo era una madre Que contaba cuentos Les inventaba Más bien cuentos A mis hijos ¿No? Les inventaba Entonces una vez Me salió un cuento Que le gustó mucho A mi hijo Y me pedía Que lo contara Y lo contara Entonces dije Bueno ¿Por qué no Hacer una obra de teatro? Y entonces hice La obra de teatro Y Ya hemos empezado Fíjate El nombre también Era mi primer hijo Y bueno Después vino el segundo Casi O sea Muy cerca Y dije Bueno Ya me comprometí Con el primero Tengo también Como el otro No va a tener Sobre el teatro Entonces también Le hice una obra de teatro A él Que se llama La melodía misteriosa Esas fueron Mis dos primeras obras Entonces luego Ya Me entró el bichito De De hacer De probar De intentar El teatro Para adultos Y hice mi primera obra De teatro para adultos Que se llama En un árbol sin hojas En 1991 Sí Más o menos No Ah Sí Se estrenó En 1991 Entonces Es una Fue una obra importante Para mí Porque yo venía A trabajar Con mujeres El agustino Y a mí me marcó Mucho esa experiencia De cómo Las mujeres De los sectores populares En esa época Del terrorismo Trabajaban muy duro Tratando de sacar adelante Su organización Su organización de mujeres El vaso de leche Los comedores Y En medio Pues de En medio de las balas ¿No? Por llamarlo de alguna manera Épocas muy difíciles Entonces eso a mí Me marcó mucho Y de alguna manera Esta obra Que está Digamos Que está Enmarcada En una radio Y ha muy Esto venida Menos Era ese Perú ¿No? Ese Perú Que Estas mujeres Trataban De De levantar ¿No? Entonces la obra Sí tiene a tres mujeres De tres generaciones Distintas Tratando de sacar adelante Esta radio Tan Ya venida menos ¿No? Y luchando día a día Día a día Con sus problemas En medio de esta De la Además de las Dificultades económicas Y todas las Las dificultades Y bueno Ahí la La van poco a poco Sacando adelante ¿No? Y después de esta obra ¿Qué vino? Después En En teatro para Para adultos Vino Zapatos de calle Que la estrenaron En 1999 Sí Tú tienes más fresco Lo que es claro Exacto Sí Está publicada Está publicada Está publicada En En un árbol sin hojas También está publicada Lo que pasa Que la otra La han publicado En México Está publicada acá Entonces tiene Otras publicaciones ¿No? Ha circulado Sí Ha circulado más Luego seguí haciendo Teatro Para la infancia También Sí Hice una trilogía Del zorrito De su plaza El zorrito Udás Sí Que fue muy simpático Por eso es que me animé A seguir haciendo ¿Y en qué años ha sido Esta trilogía Esto ya ha sido En el 2005 Con cola de cometa Con cola de cometa Que es su proyecto Es mi proyecto Sí Es un proyecto Que tengo con Alberto Y sola Para trabajar Todo lo que son Todo lo que es Artes escénicas Para la infancia ¿No? Entonces ahí Trabajamos Producimos obras Escribimos El dirige Hacemos talleres Sí ¿Y luego de eso? Bueno, luego de eso Vinieron otras obras Para adultos También Escondidos en una baraja Después tengo otra obra Solas Luego vino a Cascás Que es esta ópera Con la que se abre El Teatro El Gran Teatro Nacional Fui invitada Para Para Digamos Hacer el guión De la ópera Que escribió El músico Nilo Velarde ¿No? Y que se inaugura Digamos Se inaugura En términos de actividades ¿No? El Teatro El Gran Teatro Nacional Lo cual fue un honor Para mí Por supuesto ¿No? Y bueno Y esta obra Que En la calle del Espíritu Santo Que es antes De A Cascás Inclusive Porque ganó el premio Vivencena En el 2008 Y se llamaba De otro modo Sí, se llamaba La nombraban Aguanía La nombraban Aguanía Claro Porque es una obra Que está inspirada En un expediente ¿No? De De causas criminales De la Real Audiencia De Lima Del siglo XVIII ¿No? En realidad Esta obra surge Porque A mí Me invitaron Autoridades O funcionarios Perdón Del archivo General de la Nación Hacia el año 99 Más o menos No, 98 Me invitaron A escribir un guión Sobre alguno De los expedientes Penales Que ellos tenían Para celebrar Fue una idea Muy interesante A mí me asombró Querían celebrar Uno de los aniversarios Un aniversario Del archivo Con la Puesta en escena La escenificación De un expediente Entonces me invitaron Para que yo lo escribiera Entonces me pusieron Un cerro así De expedientes Que yo leí ¿No? Y bueno Eran Realmente Impresionantes De los casos Han debido a ponerte Un cerro de expedientes Y un psiquiatra El costado Sí Sí No y además Esto un paliógrafo Porque en verdad Esto no Era muy difícil Poder Esto Entender El lenguaje Castellano De la época Además En temas jurídicos ¿No? Entonces Pero fue un proceso Muy muy interesante Y me quedé Con ese expediente Porque el expediente Era La acusación No el juicio A esta esclava Negra Que nombraban La agonía Por Digamos Estaba acusada De instigadora De un delito O sea De cortarle la cara Al ama de ella ¿No? A Toribia A Toribia de León Entonces Ella Fue la instigadora ¿No? Sin embargo Nunca En el expediente Pude descubrir Por qué Le decían La agonía ¿No? Entonces Tuve que desnoblar Un poco Al personaje Porque me interesó En verdad Mucho Me llamó la atención Este nombre Y por eso Es que se llamaba Originalmente La nombraban Agonía ¿No? Con ese nombre Gana El fondo En el 2008 Sí En el 2008 Entonces Y ocurre En el siglo XVIII La cosa del Perú Con la Esto Los esclavos ¿No? Interesante Entonces Las razones Que en la obra Conocemos Y van a conocer Quienes vayan a ver La obra Que se encuentra En el Teatro Ricardo Blume Y de eso lo haremos ahora Las razones Por las que en la obra Si conoces Que le anombraban Agonía Que así le decían A Cayetana A Cayetana No son las No, no, no Eso es parte No, no, nunca supe Nunca llegué a saber Por qué le anombraban Agonía Pero me parece Un nombre tan fuerte ¿No? Tan fuerte Tan intenso Que yo entonces Empecé a Bueno Hace todo un proceso De creación De asociaciones ¿No? Y Planteé Lo que Planteé en la obra ¿No? Lo que vemos en la obra Que es una mujer Que finalmente Para no seguir Siendo esclava Para no tener Descendencia Esclava Esto De alguna manera Termina con sus hijos Esto Mientras está embarazada Así es Que es tremendo Es fuerte ¿Qué elementos Crestos Leste Que unen Esta obra Con tus obras Anteriores? Bueno Mira Qué curioso Porque Justamente El día Al día Siguiente Del estreno Un amigo Me decía Me ha gustado Mucho la obra Pero Todas tus obras Son distintas Me decía Todas tus obras Son distintas Quizás esta Se parezca Un poco A Cascaz ¿No? O sea Tenga alguna Sinitud Porque finalmente Termina siendo También Con canto ¿No? Con Que tiene También La fuerza De la música ¿No? Del canto ¿No? Acascaz está ubicada Pues esto En La costa norte ¿No? Y esto Bueno Son Esclavos ¿No? Son los Afrodescendientes ¿No? Es otra cosa Pero tienen La misma Fuerza Que Lúrica ¿No? O sea Las dos Las dos Historias Es un elemento En común Sí Sí Pero igual Que tu amigo Que al día Siente Del estreno Te lo dijo Que piensas Lo mismo Que hay Aparentemente Muy pocos Elementos Visibles De contacto Entre un Proceso Entre una Ahora Y las otras Bueno Es que A mí Las mujeres Siempre se me cuelan En mis obras Siempre Siempre Tienen mucha presencia En mis obras ¿No? Entonces Son personajes Muy fuertes ¿No? Tanto en Bueno En un árbol sin hojas Después Cuando escribí Zapatos de calle Hice todo el esfuerzo Para que el protagonista Fuera Y el que lo es ¿No? Es un hombre Pero se le coló En la habitación Una mujer Y la mujer No salía De la habitación ¿No? Y bueno Desde que se cuela No sale De la habitación Entonces se coló En mi obra Y no salía De mi cuarto De escritorio De mi imagen Aunque el zapato De calle Sí El personaje Es totalmente amador Claro Y que además Se pone zapatos De mujer Claro Porque es un personaje Que recoge Los zapatos Que va encontrando Los zapatos Un zapato ¿No? O sea Los zapatos en par Un zapato en par Que es Que a veces Encontramos en las calles No sé si les ha pasado Pero a mí me pasó Encontraba zapatos Y tal Entonces me preguntaba ¿Y dónde está el otro zapato? ¿No? ¿No? ¿No habrá caído? ¿Por qué no son los zapatos? ¿No? Entonces Eso me hizo pensar Pues en la obra ¿No? Y entonces Claro Me hice El propósito La promesa De escribir Sobre Este hombre No quería escribir Sobre mujeres Para que no me dieran Que era una autora Feminista ¿No? Aunque lo soy Pero Soy una mujer Feminista Aunque luchan Por los derechos De las mujeres ¿No? En todo caso Pero Y esa mujer Se coló Pues y se Y se metió Y Y está bien Me gustó Y bueno Ok Entonces Ese es un elemento Que tú encuentras Sí Después En la obra Solas Que son Tres obras ¿No? En una ¿No? Como tres historias También En de mujeres ¿No? Y Más bien Escondidos En una baraja No ¿No? Si tiene Otra Otro perfil Y Y bueno Las otras dos De las que te he hablado Acascadas Eso no pasa En el teatro Para la infancia Ah no Totalmente diferente ¿Hay como más unidad? ¿Hay como temática? Bueno Uso yo mucho Los elementos De la naturaleza ¿No? Que me gusta Que me gusta mucho ¿No? O sea Trabajo con Con elementos De la naturaleza Y en el caso De Blas Sobre todo Daz Esta trilogía Trabajo con Animales Que son De nuestra Selva alta Que están en peligro De extinción ¿No? Con historias Muy muy simpáticas ¿No? Pero trato De rescatar Esto Esto ¿No? Esta Una Entre tus obras Están las obras De teatro Las primeras Ficuladas A tus obras Cárdenas Que son tus hijos Sí Están Por supuesto Tu labor Como has contado Social Comunicadora En espacios Donde La lucha Por el desarrollo Es una cosa vital Y ejemplar Que ha sabido Tu orientar Y llevar a tu dramaturgia Pero hay Otra de tus obras Que por supuesto En teatro Siempre no se puede hacer Sola ¿No? Y que tú Te has Perfectamente Matrimoniado Con el más Que es su esposo Para salir Para llevar Adelante Que es El teatro Ricardo Blume Del que vemos aquí Una foto Donde estás Abrazada A Coco Que Arela Creo que el día Justo Del estreno ¿No? Que es una foto Hermosa Que hemos encontrado En internet Publicada En uno De los Facebook De Teatro Arambo Del Teatro Ricardo Y donde además Funciona Un centro De formación Actoral Que es una escuela Completa Es una escuela Con un plan de estudios Muy bien pensado Lo estuve revisando ¿No? Con profesores de primera Y que yo quisiera Felicitar Públicamente Felicitar a Coco Lo he escrito En algún momento En algunos balances Que no se nos piden Hacer para revistas ¿No? Es una de las más Importantes noticias Creo yo Y como siempre Sacadas desde La sociedad civil ¿No? Con punta De esmero Y de esfuerzo Y empeñarnos ¿No? Sí Como hace la mayoría De gente De teatro Aquí en este país ¿No? O sea Ahí hemos escuchado El caso de Edgar ¿No? Punta de esfuerzo De tenacidad De constancia De superación De mucho trabajo De mucha disciplina ¿No? Y creo que Esa es una de las cosas Que nosotros Los mayores Podemos legar A los jóvenes ¿No? O sea Esta tenacidad Este esfuerzo Este trabajo ¿No? Desde donde podemos ¿No? Desde nuestras cosas Posibilidades Edgar En su casa ¿No? O sea No hay espacios Entonces te construyes Tú El propio Nosotros tenemos La Digamos La ventaja Si se puede llamar La ventaja De que somos tres ¿No? O sea Mateo O yo Entonces que hemos podido Juntar esfuerzos Entonces yo creo Que para los jóvenes También Ojalá Eso sea Como una Manera De Yo creo que Eso es lo que Nosotros podemos Entregarle ¿No? A ellos ¿No? Este Este ejemplo ¿No? No tenemos más nada Has mencionado a Mateo Mateo además de ser tu hijo Uno de nuestros grandes directores de teatro en la ciudad Y ha tenido el encargo De dirigir Esta obra que hoy nos ocupa Sí En la calle del Espíritu Santo Para seguir hablando de esta obra Y de este montaje Que esta obra está en cartelera En el teatro Ricardo Blumen No se la pueden perder La acabo de ver en el estreno Vamos a invitar a dos de los actores de montaje Sí Que están con nosotros Bienvenidos Estefania 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 Orube Y bienvenido Andrés Silva Por favor Venga para aquí Les agradezco estar acá Con el cual Aspectador ¿Cómo estás? Querido ¿Cómo estás? Dígas Un gusto enorme Enferrarnos aquí Es una obra Potente Que trata de un tema enorme ¿No? Y que de alguna manera Se vincula con lo que decía Ernesto También de la obra Sí Yo lo escuchaba Ernesto y decía Pero es lo mismo Es lo mismo Es Cuba hace dos mil quinientos años ¿No? Y en el siglo XVIII Aquí en Lima Así es Una obra que nos permite ahora Actualizar Actualizar En el pleno siglo XXI ¿No? Cierto Así es Estos sistemas Que oprimen ¿No? Que deshumanizan Y esta lucha Por rescatar La humanidad La esencia Del humano ¿No? Esta lucha Esto Esta fuerza ¿No? Para no dejarnos morir Para no dejarnos matar Para no dejarnos someter ¿No? Así es Andrés bienvenido Andrés Andrés es un actor Prácticamente nuevo Egresado De la Escuela Nacional Superior De Arte Dramático Es Éxito en la televisión De inmediato ¿No? Con series importantes Tenemos ahí Algunas para que a mayor de la memoria Empezaste con Misterio De Aldo Miyachiro Que además de ser un exitoso Escriptor para De guiones de televisión Es un exitoso Dramaturgo también Cholo Powers Mi Amor El Guachimán Que es un éxito total De televisión ¿No? ¿No es cierto Andrés? Sí Bueno Gracias por la invitación Percy En verdad estoy encantado De estar aquí A todos ustedes Bueno Escuchar a mi maestro Ernesto Raez A Celeste En verdad Estoy muy emocionado De estar aquí Y bueno Sí Vengo grabando La serie Mi Amor El Guachimán Que ya se está grabando La tercera temporada De la serie Y estamos muy contentos Con los logros Que ha tenido la serie Con la aceptación Que ha tenido Como el público Y de alguna manera Eso me ha podido Acercarme un poquito más Al público De que el público No solamente Conozca al personaje Sino que comienza A conocer un poquito De lo que hace Andrés De lo que piensa Y de lo que quiere Andrés ¿Y qué quiere Andrés Cuando de pronto Le llega un texto O una invitación Para una obra Como esta Que Celeste escribió Que viene siendo Un actor exitoso En la televisión Que podría Podría decir Aquí estoy En mi zona de confort ¿No es cierto? Y no arriesgar A proyectos De otra naturaleza ¿Qué le llama De una obra así? ¿Qué te da Una experiencia siempre? Este En verdad Para mí Estar en En la calle Del Espíritu Santo En verdad Es un placer Enorme 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 Si bien es cierto Como tú lo llamas La zona de confort Puede ser En la televisión Pero En verdad He tenido Gracias a Dios Y a la fuerza De mis padres He tenido La oportunidad De formarme Una escuela A nivel superior Además Llevar talleres Con profesores Importantes Como Alberto Isola Roberto Ángeles Que me han dado Digamos Las herramientas Necesarias Para poder Desenvolverme En todos los ámbitos Que tengan que ver Con el tema De la actuación Porque No me veo Siendo otra cosa Me gusta Amo Me apasiona Lo que hago Disfruto mucho Llegar al teatro Y ponerme a actuar Disfruto mucho Llegar a un rodaje Disfruto mucho Grabar una película Una serie de televisión Un cortometraje Y todo lo que tenga que ver Con el mundo actoral En realidad Lo disfruto mucho Y cuando recibí La invitación De Mateo En primer lugar De Arangua De participar En esta obra En verdad Me alegré muchísimo Porque a mí me encanta Hacer teatro Es Totalmente diferente A la televisión Si bien es cierto La televisión También la quiero La amo Porque Porque es importante Para mí Me permite Desarrollarme Y crecer No solamente A nivel profesional Sino a nivel personal Porque vas asumiendo Diversas responsabilidades Cuando ya te conviertes De repente En algún tipo de imagen Para muchos jóvenes Y bueno Recibí la noticia Leí la obra Y me encantó Me encantó Así De lleno Y el personaje Aún más todavía Entonces Asumí Este nuevo reto Y algo paradójico Porque El año pasado Tuve la oportunidad De viajar a Chile Y a México Con una obra de teatro Que fue La ciudad de los perros Una obra Dirigida por el Garzado Y en México Tuve la oportunidad En el estreno De poder abrazar A Ricardo Blumen Yo no lo había conocido Personalmente Nunca Entonces Ricardo El señor Ricardo Entró al camerino Y me dio un abrazo Y me dijo Que le había gustado Mucho mi trabajo Y en verdad A mí se me cayó El cielo Pues en ese momento Recibir un abrazo Casi Fraterno Honesto De un grande Como es Ricardo Blumen A mí me llenó Mucha emoción Y me sirve de inspiración Para poder Esforzarme Cada día más Entonces Llega la invitación De estar en esta obra En la calle El Espíritu Santo En un teatro Recién inaugurado Nuevo Hermoso Que lleva su nombre Además Y que en el estreno Estuvo presente Ricardo Blumen Y se acordó De De la ciudad de los perros De mi personaje Entonces Yo feliz No creo que Que no existe Mayor felicidad Que esa Que sea reconocido Que reconozcan Tu trabajo Por un grande Como es Ricardo Blumen Y tener la oportunidad De poder Conversar con ustedes El público Que ha venido hoy A vernos De enterarse un poquito De que se trata Todo este proceso Loco Entre comillas Que tiene un actor Para encarnar Diversos personajes Así es Y ¿Para qué hay un Bernabé Que te permite a ti Movilizar tantas cosas Tantos sentimientos Muy intensos En la obra Ayla Tomás Sí, por supuesto Y es el papel Que toca A Estefano Lourue Estefano Lourue Cuéntanos un poquito ¿Cómo llegaste a la obra? Bueno Antes que nada Muchas gracias Por la invitación También igual Como Andrés Súper contenta De compartir Esa noche Con todos ustedes Y hablar un poquito Sobre En la calle Y el Espíritu Santo Bueno ¿Cómo llega esta obra a mí? Bueno Yo soy egresada Del Ventuc De la Escuela de Teatro De la Universidad Católica Y bueno Celeste fue mi profesora También De Historia del Teatro Peruano Ahí la conocí Y bueno Mateo también Fue mi profesor Mi maestro Este Yo era de las alumnas Por lo menos Con Mateo Que siempre estaba A su lado Porque tenía Una conexión particular Con él Sentía Y bueno Siempre quise trabajar Con él profesionalmente Y luego Estudiando En el TUC Trabajé con él En una obra En el Iporrey Sí Y bueno Fue una de mis primeras obras Y luego bueno Estuve en Jesucristo Superstar también Y luego perdí contacto Con él Varios años Y yo en realidad Me moría Por trabajar con él Porque había sido Una experiencia Habían sido Ya unas experiencias Buenas con él Este Aprendía mucho ¿No? Y decía ¿Por qué no me llamo Mateo? Entonces Bueno Coincidió que justo Claudia Rúa Una amiga actriz Que estaba estudiando Dirección En Arangua Me invitó A participar En dos proyectos De ella En dos módulos Y creo que ahí También nos Volvimos a ver Con Mateo Y un poco Creo que también De nuevo surgió Esas ganas De trabajar Surgieron Creo que de parte De él Y de parte mía Y bueno Me escribió Después Y me dijo Que había un proyecto Y apenas Él me dijo Que era sobre La esclavitud Aquí en el Perú Este Yo dije Ya Además que también Tenía muchas ganas De trabajar con él Pero El tema también Yo soy una persona Muy sensible Muy emotiva Y Tuvo la oportunidad De cuando tenía Más o menos 15, 16 años Leer Junta Quinte Raíces Y fue Uno de los primeros libros Que llegó a mí Y me movió Mucho Leer Digamos Todo Lo que Lo que pasaba En esa época Y entonces En realidad Lo relacioné Y dije Sí De todas maneras Y luego Me mandó el texto Lo leí Y me enamoré De el personaje Tomasa Igual la obra Fue cambiando Un poco Eso es un dato Importante Dos cosas Yo quería Preguntarle A Celeste Ahora Exacto Cómo evoluciona Esta obra Sabemos Nuestros comentarios Es riquísimo Para Porque esto queda grabado Todo queda grabado Esto queda grabado Y alguien se diga A ver cómo Una autora Puede procesar Una historia Que conoce En los expedientes Judiciales Del siglo XVIII Con los que ha tenido Contacto Hace Diecisiete años ¿No? Y cómo le queda La historia Aquí evolucionando Latiendo Como materia creativa Y se decide Convertirla En un obra de teatro Que llama De un modo El 2008 Pero luego Le cambia el nombre Legitimamente Lo han hecho Muchísimas personas En novelas En obras de teatro Y películas ¿No? Y la estrena En el 2014 Entonces Una pregunta Sería esa Que además La pista Ya nos la dio Estefani ¿Qué ha cambiado? Y qué cosa No podría cambiar Celeste En la obra Mira Como te contaba Como les contaba Esto fue una iniciativa Del Archivo General De la Nación ¿No? Pero que quedó Trunca O sea Yo me leí Los expedientes Hicimos Avanzamos bastante En el trabajo ¿No? Pero finalmente No se pudo poner Porque vino Esto El cierre del Congreso Entonces Nunca se concretó Por ahí El proyecto Entonces yo me quedé Con el material Con las copias Del expediente Con Digamos La frustración ¿No? Pero lo tuve que dejar ahí ¿No? Pero bueno Después viene La La convocatoria A este premio Iberescena Entonces yo dije ¿Por qué no Lo hago? O sea ¿Por qué no saco esto Del cajón Y empiezo a trabajarlo Termino de trabajar Y lo presento ¿No? Entonces fue así Presente el proyecto ¿No? Y el proyecto Ganó A partir de ahí ¿No? Porque es El premio Es premio de promoción A la dramaturgia 2008 ¿No? Entonces Durante todo el 2008 ¿No? Yo tenía que escribirla Y entregarla Al final del 2008 ¿No? Entonces prácticamente La obra empieza A moverse En el 2009 O sea Porque la ponen ¿No? Ya la lanzan A navegar ¿No? Entonces Yo durante todo el 2008 Hice todo un proceso Tuve toda una etapa De investigación ¿No? En fuentes Libros Esto Internet Entrevistas Hubo todo un proceso De investigación Muy interesante Que me fueron Entusiasmando muchísimo Y concluyendo Que tenía que hacerlo De todas maneras Aunque después Tuviera que Corregirse Algunas cosas ¿No? Entonces Eso fue Lo presenté Gané Lo trabajé Y en 2009 Ya estaba la obra Con el nombre La nombraban La agonía ¿Ya? Está colgada Además así Está colgada Además así Después Viene el otro Bueno Una obra Tiene que ser puesta En escena ¿No? Entonces claro Cuando surge La posibilidad De ponerla en escena Después que tenemos El teatro Dije bueno Ya tengo el teatro Tenemos el teatro Entonces Ahí está la obra Hagámosla ¿No? Ahora yo tengo La suerte ¿Cierto? De que Todas mis obras Que no son muchas ¿Es cierto? ¿No? Tengo a Mateo Y tengo pues a Coco Que me la dirige ¿No? Entonces Todo queda en familia Entonces bueno La Esta obra Con el teatro Mateo me dice Mamá ¿Por qué no La hacemos? ¿No? Y entonces viene Una segunda Etapa De revisión De investigación De reforzamiento De algunas cosas ¿No? Inclusive ellos Han estado también En el mismo proceso De montaje Con Mateo Cambiando ¿No? Eh Y Y bueno Nosotros ajustando ¿No? ¿En qué ¿En qué ajustado Principalmente? Bueno Hemos perfilado Mejor Algunos personajes Y luego La estructura ¿No? O sea Para que fuera Más clara Eh Para que Tuviera Porque Como yo Desdoblé Al personaje ¿No? O sea A Cayetana ¿No? La desdoblé En dos O sea Cayetana Y Tomasa ¿No? Entonces Habían ahí Algunas cosas Que ajustar ¿No? Para que tuvieran Una línea Dramática Mucho más clara Cada uno Cada una ¿No? Y por supuesto También Con Eh La sugerencia De Mateo Mientras Estaba en el proceso De montaje ¿No? Eh Y con los aportes De los actores Siempre ¿No? Entonces ahí Se enriquece Mucho más Todavía ¿No? Y esa es la ventaja Aunque para algunos Es desventaja ¿No? La ventaja De tener al autor Cerca ¿No? Porque muchos dicen El mejor autor Es el que está muerto ¿No? Muchos directores Dicen eso Porque así es ¿No? O sea No molestan No fastidian ¿No? Entonces Pero en este caso Pues no Yo no estoy muerta Estoy sin vida Estoy creando Estoy creando Y además esto Ahí ¿No? Cerca En casa En casa Aunque Yo no me metí ¿No? O sea Lo que me decía Mateo Me decían Mira Revisa por aquí Vamos por allá Verviendo Ta 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 Y con los aportes Que ellos les daban A Mateo Entonces yo Desde mi cuartito Sin meterme A la escena Entonces Trabajaba Trabajaba Para no ser Muy perturbadora ¿No? Además Debemos decir Para quienes no estén Muy familiarizados Tenemos una lágrima De Mateo Del director Mateo Querell Es uno de nuestros Importantísimos Directores Mateo Tiene una trayectoria Enorme O sea No estamos hablando Solamente del hijo De la autora Estamos hablando De un profesional De los más importantes De los más admirados De los más exitosos También ¿No? Ahí tenemos Mira Además de ser Egresado de Artes Scénicas De la Universidad Católica Además Además Está hablando la mamá Está hablando la mamá ¿No? Largo de Solato De Javel Con el tú Saco Iván Setti El texto de Cartoon Nunca Es uno de los Grandes montajes Que me ha marcado En el que tú actuaste Además Eras narradoras No recuerdo mal ¿No es cierto? Con un elenco Con Carlos Gasol Con Alberto Con Coco Con ella Exacto Es una cosa extra Extraordinaria Lo digo Sinceramente Una de mis Más Importantes obras En mi enciclopedia Personal Jesucristo Superestar Donde ahora sabemos Que Estefania Actuvo Don Quijote Brice A mí con cuentos Una adaptación De tres cuentos De Brice Recuerdo muy bien Con Priscila De Gregorio Priscila Mirela Bálsamo Alfonso Digo Exacto Exacto Cabaret Pequeños Peñas interrupciones El Tramollista Bueno también Tiene una gran trayectoria Con grandes musicales ¿No es cierto? Era dirigido Justamente para Para Preludio Para Preludio Cosas como Chicago Como Y después también Hay El Perro Muerto El de Alfredo Bushby Alfredo Bushby Y esta hermosa Obra De Ronald Harwood Que es El Servidor El Servidor Que para mí fue uno de los También Uno de los montajes Más impresionantes Del año pasado El 2013 Entonces estamos hablando Y además un director Que como autor Ha sido reconocido También con el premio Brescena Sí Con Ilduche Ilduche Que la dirigió él mismo Luego Sí la dirigió En el Teatro Británico Estamos hablando De un director importante Que tiene a cargo Esta obra No solamente por ser El hijo De la autora Sin embargo Fue muy interesante Fue un disparador Para mucha imaginación Cuando en la noche De estreno Aquella donde Ricardo Blume Está presente Y luego Real ahora Ya lo sabemos Merecido a André Y tú le tenías A las flores Porque era su cumpleaños Exacto Era más cumpleaños Dios Fue realmente Céreo Una noche redonda ¿No? Celeste Agradece a todos Agradece al director Y nos dice Porque trabajar Con el hijo Y mamá Es todo Un tema Confesión de parte Sí ¿Por qué todo un tema? Celeste Y dijo además Y con el marido peor Y con el marido peor Porque poco estaba ahí Más de mi historia No peor Un poco más difícil Cuéntanos un pañal ¿Por qué lo dijiste? Esto Trabajar con Mateo Es muy lindo Mateo tiene Una Ellos lo dirán también ¿No? O sea no No es porque yo sea la mamá Pero tiene una tranquilidad ¿No? Una energía Bien zen ¿No? Bien zen Que a veces a mí me desespera un poco ¿No? Pero Él tiene un ritmo Muy Muy zen Muy tranquilo A diferencia de Coco y yo ¿No? Inclusive Nosotros pues estamos atrás Del teatro Coco y yo ¿No? Y Mateo dirigiendo ahí Y nosotros con Coco Como desesperando ¿No? Porque ella tiene que hacer esto Y no lo hace Y ¿No? Entonces Pero no te puedes meter Y nosotros Él no es Es la primera vez Que dirijo una obra mía Pero no es la primera vez Que me dirige a mí O sea me ha dirigido Perdón me ha dirigido Varias veces ¿No? Dos o tres No sé Claro ¿No? Y entonces pero Tenemos mucho respeto ¿No? O sea mucho respeto Él Ha respetado mucho Lo que yo he querido decir En la obra Y ha sido muy cuidadoso Y cada cosa Ha venido y me la ha consultado Me ha dicho mamá Esto lo estoy cambiando Esto lo estoy poniendo así Lo estoy interpretando de esta manera Tú piensas que es lo mismo Que es así Que es correcto Y hemos conversado mucho Y cuando yo he estado Bajo su dirección ¿No? Yo respeto mucho Lo que él me dice Lo cumplo Y como si fuera Cualquier otra actriz No superponemos Roles Ni nada Siempre es así ¿No? Eso es Es muy bonito Con Coco es un poco más difícil Sí Porque Claro Coco es más fuerte Más intenso Y yo también ¿No? Entonces ahí sí Bueno Y además que no somos Madrid No somos Maríes Mujer Estefani Realizaba que tú has trabajado En una serie de obras De teatro importantes Has estado La chunga Que dirigió Giovanni Cicci El texto de Mario Vargas Llosa ¿No? De Pancho Lombardi Las tres hermanas ¿No es cierto? Dirigida Hace estado El proyecto de empleadas De Rodrigo Abenz Un poco interesantísimo De teatro documentales ¿No? Crónica de una muerte Denunciada La adaptación De Alitriana Sobre la obra De García Márquez ¿No? Una especie De adaptaciones Teatrales De obras literarias En la que ya se está Se ha especializado Alitriana ¿No? Historia de un caballo Que dirigió Coco Kearela Además la vi La vi Claro ¿No? Y has hecho Has hecho cine Has hecho cine Tienes obras importantes En cine también De varios directores Peronos Augusto Tamayo Y Lohana Lombardi De Alejandro Legaspi En la última ¿Qué cosa te da Este personaje De Tomasa En la obra Que ¿Y qué te ha servido De otros personajes anteriores Que hayas podido traer aquí Y qué te da el diferencial ¿Qué te ha dado De algo Que inaugure en ti Como experiencia De actriz? Bueno De hecho Todos los personajes Que llegan a ti Te sirven De hecho Para enriquecerte Como persona también ¿No? Y yo siempre digo Y creo Y estoy segura Bueno Por lo menos Ahora ¿No? Que siempre los personajes Llegan en el momento indicado ¿No? Bueno Tomasa es un personaje Que Efectivamente Tiene mucho dolor ¿No? Entonces Me agarro de mi útero Definitivamente Y bueno Creo que En ese momento De mi vida Yo también Como mujer Me siento En una etapa Mucho más madura Mucho más Este Centrada Y bueno Tomasa Creo que Es un personaje Que Desde el inicio De la obra Ya Está resistiendo Mucho ¿No? O sea El motor Que este personaje Tiene En esta obra Es esa sed De venganza Contra Este personaje Que además Es de su misma naturaleza Como ella lo dice ¿No? Exactamente Torivia Entonces creo que Eso a ella Le inyecta Una cota Mucho más grande De dolor ¿No? Porque no es un blanco Sino Es una persona De su misma raza ¿No? Es el personaje Más intenso En teatro Por lo menos Que Que me ha tocado Interpretar ¿No? Creo que Un poco Me enseña a mí también La particularidad Que uno como actriz También Debe tener ¿No? Porque claro Ese personaje Está enfermo Tiene problemas Respiratorios Entonces ya de por sí Yo No estoy en el mismo neutro Que los demás personajes Sino Tengo otro flujo Mucho más intenso Porque Me cuesta respirar Entonces ya de por sí Eso para mí Es un reto ¿No? Igual siento que De hecho Como siempre En el estreno El personaje Como un bebito Recién está chiquito Y durante la temporada Va creciendo Y va encontrando Nuevas cosas Y se va cogiendo De otras De otras emociones ¿No? Luego Bueno Está mal Del pie Lo del pie Surgió Porque yo llevé En los ensayos Una cadena Que era de mi perro Y como se supone Que en esa época También los esclavos Estaban encadenados Al final La cadena salió Y quedó En la cojera Entonces Creo que Este personaje Me ha llevado Digamos A encontrar Esa particularidad Y esa El ser específico ¿No? Para poder sentirte otro Y bueno Yo me pongo la peluca Y ya me siento Otra persona Entonces creo que Definitivamente Entonces creo que Este personaje Me está enseñando Y me va a enseñar De hecho Durante toda la temporada A ser particular ¿No? Y de hecho La concentración Mateo Como yo le dije a él Y le agradecí Nos ha regalado A nosotros La oportunidad De estar presentes En todo el montaje No que llegues Hagas una escena Y de pronto Te vayas a tu camerino Que a veces Eso puede servir Como Ok Te desconectas Un ratito Para relajarte Pero no En este proyecto Tú estás presente Entonces Te vas cargando De una emotividad Que las otras escenas Y los otros personajes Te van dando Entonces Esta obra De por sí Lo que hace conmigo Es que Este todo el tiempo Concentrada Y conectada Con todos Y con todas las escenas Que la historia Va mostrando ¿No? Pero lo dices Porque los actores Es cierto Coreografían Cantan Coralmente Y cuando no están En el centro Del escenario En este hermoso Espacio circular ¿No? Es como una arena ¿No? Están siempre Alrededor Entre el público Porque además Recordemos El hermoso Teatro Ricardo Bruno Es una Preciosa Sala circular ¿No? Y están siempre En personaje Alrededor de Acotando Generando energía A veces respondiendo O empezando a cantar Sobre enor Con la canción ¿No? Sofía Rocha Justamente en una sesión De Escuela de Espectadores La actriz Sofía Rocha Decía que ella sentía Como una imagen De que cada personaje Le daba hallazgos Y cuando terminaba Su temporada Dejaba En una gran canasta Como en los aprendizajes Y cada que tenía Que asumir Otro nuevo personaje Iba a su canasta De pronto Y algo le servía ¿A ti te ha servido Algo de tus personajes Anteriores? Eh, a ver Que loco No había sido Consciente de eso Eh, de repente Sí porque de hecho Creo que cada personaje Te enseña a ti Como ser humano Entonces yo sí siento Que de hecho Crezco con cada personaje Y me imagino Que dentro de mí También Quedará algo De cada personaje Que inconscientemente De repente Lo traigo Hacia Hacia el siguiente personaje Pero igual Siempre pensando En que de repente No me O sea que No me parezca De repente Al anterior Pero siempre De hecho Sí te queda algo ¿No? Algo con lo que Puedas desarrollar más Y de hecho Con lo que puedas aprender ¿No? Sin duda André Bernabé Además De los hallazgos De la relación Con Tomasa Tu relación Con los otros personajes ¿No? ¿Cómo la notas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la describirías? Es clara En la dramaturgia Lo que la historia pide ¿No? Bernabé Es un esclavo Enamorado De Una esclava Que está siendo Que está apresada Oprimida Por el autoritarismo Cruel De Todisbia de León ¿No? Cuando tú decías Que además Es de su misma naturaleza Es porque ella Había sido esclava también Claro Ella se casó Con la Se casó Con el Primo del Patrón Se casó Con el primo Se casó Con el primo Del patrón Y por eso Dejó de ser esclava Y tenía esclavos Y esclavas ¿No? Una ex esclava Ex esclava Entonces una de sus esclavas Es Tomasa Y entonces La trata como esclava Y la castiga Cruelísima ¿No? Cruel Entonces Está claro que Bernabé Quiere liberarla Además su primera aparición En escena Bernabé nos plantea A los espectadores Rápidamente Qué cosa plantea Su personaje Qué cosa desea ¿No? Es un objetivo ¿No es cierto? Sí Exactamente El objetivo de Bernabé Es estar al lado de ella Sacarla Liberarla Encontrar un lugar Donde puedan vivir juntos Felices Bernabé es un esclavo Cimarron Un cimarron Es una persona Que se ha escapado De los amos Que está huyendo De la justicia Y se refugia En palenques Que son como Pequeñas chozas De madera Que ellos construyen En busca De vivir Esa libertad Que tanto Anhelan ¿No? Claro En esa época Las cosas eran distintas ¿No? Un esclavo Ni siquiera podía mirar A los ojos Al amo Para empezar ¿No? Si huía Y lo atrapaba Lo más probable Que le podía suceder A este cimarron Era Que le cortaran Un pie O de repente Los testículos A las mujeres Le cortaban los senos Digamos que los testigos Eran realmente Horrorosos ¿No? Despiadados ¿No? Sabemos la historia De todo lo que le pasa A Tomás en la panadería Recibían latigazos No les dan de comer Muchos de ellos Morían enfermos Entonces Este personaje de Bernabé Tiene una identidad Bastante grande ¿No? Porque yo considero Bernabé Un tipo justo Un tipo honesto Consecuente Con lo que Con lo que dice Con lo que hace ¿No? Y se ha escapado De sus amos Porque él considera Que no es lo justo No es lo justo Vivir bajo la sombra De alguien Que te está Subyugando Constantemente ¿No? Atacando Maltratándote Psicológica Físicamente Y entonces Ha huido Pero hay algo Que lo retiene ¿No? Hay algo Que lo retiene Y es justamente El amor Intenso Que le tiene A Tomás ¿No? Es el amor De su vida Y está dispuesto Y está dispuesto A hacer lo que sea Con tal De tenerla A su lado Incluso Matar ¿No? Entonces Se encuentra En esta Ayuntía Porque ella Le encarga Cortarle La cara A Toribia De León ¿No? Y dejarle Una marca De venganza Digamos A raíz De todo Lo que le sucede A Tomás A que está Encerrada En una padrilla Bajo hornos Trabajando Cargando costales De harina Sin poder Salir De ese lugar Entonces Se encuentra En esta Ayuntía De hacerlo O no hacerlo ¿No? De ser O no ser Nuevamente ¿No? Entonces Este Pero finalmente Triunfa Triunfa El amor Lamentable Para Toribia Y Esa es Más o menos El Digamos La línea De acción De este Personaje ¿No? Este Enamorado Dispuesto A hacer lo que sea Con tal De darle Entre comillas La libertad Porque ya la libertad Sobrepasa El término De estar libre Sino la libertad De dejar De ser Oprimido De dejar De ser Maltratado Y como dice En un texto Tomás La libertad De su alma Exacto Ya no se encuentra En este momento Ahí ¿No? Ella Con la venganza Ya Pudo Librarse Encontrar su libertad Su alma Ya está vagando Por otros lugares Dice ella Ahora tiene momentos Como tú nos recuerdas Terribles Dolorosos Pero también momentos Muy hermosos Muy festivos ¿No? Hay esta doble Dimensión Como historia La obra Resuelve De un modo Que no adelantaremos Porque tienen que ir A verlo ¿No? De un modo Muy Muy imaginativo Porque Aunque al parecer Bernabé Bueno ya creo que se ha dicho Un poco Logra cumplir Este pedido De venganza De Tomás Un pedido por amor Que lo arriesga A cosas Terribles Iguales Terribles ¿No? La solución Que hace el autor En la obra En el montaje Es realmente Sorprendente Y muy grata Alguien de Pueblo Quería participar Con un comentario Es el momento Por favor Tenemos poquísimos minutos Según me indica Mari Carmen Y quisiera Por favor De su nombre Y ¿Quién más es la persona? A ver Por favor ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Ahora no? Además Pepsi Te sigo contando Este De que Esta obra ha sido El proceso de creación Ha sido muy 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 Impactante Para uno Como actor ¿No? Porque Porque teníamos En primer lugar La dramaturga A nuestro lado Y eso En realidad Lejos Lejos Pero era Necesaria Y eso Te da cierta Confianza Como actor Porque cualquier Duda Digamos Que obviamente Te la puede resolver Tu director ¿No? También te la podía Resolver De alguna manera La dramaturga Que la tienes ahí Presente ¿No? Escondida Como dice Celeste Pero está ahí Está Está presente ¿No? Y además Este En este montaje Se ha desarrollado Hemos partido mucho La creación A partir de la música ¿No? Estas personas Estos esclavos Se refugian En estos palenques ¿No? Y utilizan La música Y toda su cultura Para poder sobrevivir Ante tal flagelo ¿No? O sea Creo que No hubo otra manera De poder sobrevivir Y revelarse Ante esta situación Si no hubiera sido Por su música Y por su propia cultura ¿No? Entonces en el proceso De creación Hemos bailado Hemos cantado Tenemos que agradecer Muchísimo A Francisco Luna El productor musical De la obra A Pierre Padilla Que hemos tenido Digamos Profesores De coreografía También Entonces ha sido Un trabajo Intenso Pero divertido Este De poder compartir Con todos los compañeros Pues Esta etapa De locura De creación Porque muchas cosas Salían de un baile De una payasada De un chiste De alguien Imitando a otro Y de ahí Se encontraban Este Las conexiones Entre todos nosotros ¿No? Decías que Que nosotros Si bien es cierto Terminamos una escena Y nos vamos A un lugar Cierto Alrededor del escenario Estamos expectantes Pero Stephanie Lo decía ¿No? Y lo reafirmo yo Vemos las escenas De los demás personajes Y eso nos sirve Para inspirarnos Y motivarnos En verdad Porque ella Por ejemplo Tiene una escena Tomás Tiene una escena Conto Orivia De León Una escena Realmente Estupenda Muy bien lograda Y luego de ahí Estoy yo Frente a ella Llorando Sufriendo De amor No voy a contar mucho Entonces De alguna manera Poder ver Y estar presente Prácticamente en el escenario Como un espectador O más Eso hace riquísimo El proceso del actor Porque te nutre Muchísimo Y eso que tú cuentas Se nota Se nota De verdad Porque es una obra Que logra Por muchísimas razones Obsequiarnos Un Carrusel De emociones ¿No? Yo recuerdo Aún siendo el estreno Donde además Como Stephanie bien dice Los personajes Están naciendo Están todavía En un proceso De evolución Aún siendo la función De estreno Recuerdo Cómo quedamos Todos en el público En el minuto final La escena final Era así Todos teníamos Atorados en la garganta Una tempestad emotiva Y era un silencio Y yo como especialista Tenía que ir registrando Cómo resonaba la gente ¿No? Además que un teatro Escolar No es tan difícil ¿No? Y era Podías cortar El silencio ¿No? Con un cuchillo Porque realmente Y eso es mérito Del montaje Mérito de los actores Que han logrado Llegar a la nota precisa De esa sinfonía ¿No? Lo que tú dices Se nota Se nota Que lo disfrutan Se nota Que lo hacen Con pasión Que lo hacen Con compromiso Los momentos dramáticos Son realmente Poderosos Los momentos ofensivos Son hermosos Y son muy sensuales Hay muchas Hay un derroche De sensualidad Que el público Agradece ¿No? Creo que es un feliz Acontecimiento En los escenarios De Lima Que una de nuestras Autoras importantes Haya podido Osequearnos Un texto Con la calidad De este ¿No? Que nos Reedita Aparentemente Cosas que sucedieron En el siglo XVIII Pero que de alguna manera Pueden leerse en clave En el siglo XXI ¿No? Y que además Actuado por un elenco De gente De tanta calidad ¿No? No solamente André Y Estefani Está Irene Izaguirre Está Alina Romero Exacto Alina Montserrat Exacto José Antonio Buendía Anaí Padilla Que es extraordinaria ¿No? Como suele estarlo Esta chica Maya Najar Que yo Mayna Najar ¿No? Que no conocía ¿No? Este Y realmente Está la chica notable ¿No? Yo me acerqué Este Hacía preguntarle Entonces Que estudiado Que otras cosas había sido Un poco por mi curiosidad De investigador Este Y es una chica Bastante joven Bastante nueva ¿No? Y está también Algo que yo resalto También Creo que solo A felicitar Al elenco De la mano Del director Es que a pesar De las diferentes escuelas Tú vienes del TUC Tú vienes de Lanzat A pesar De las diferentes procedencias Mayna no viene Ni en el TUC Viene de unos talleres Como una actriz venezolana Me comentó A pesar de que Digo Tiene procedencias De distintas formaciones Diferentes Están bien parejos A nivel del rato Hay exacto Hay una homogeneidad Que favorece La hermosa Y la eficiente Fluidez Del montaje Ese es el gran trabajo Del director Sin duda ¿No? Que es Mateo Creo que también tiene que ver Con el lenguaje Que maneja la obra Que es un lenguaje Que de hecho En los textos Nos lleva Digamos a otra realidad Y eso también hace Que el código O sea Que sea un solo código ¿No? Así es Sin duda Me explica Maricarme Que tenemos solo Un minuto y diez segundos Para hacer el sorteo Entre pueblo asistente Además No se vayan por favor Y anunciar La cartelera Yo quiero solamente decir Que esta obra No puede perdérsela Va desde los días De jueves Jueves a lunes Cierto Los sábados y domingos A las siete de la noche Los otros días A las ocho de la noche En el nuevo Teatro Ricardo Blume Que queda en Jesús María Frente a la Cámara de Comercio Un teatro hermoso Así que las entradas Están en la venta De Teletique De Bongo y Meta Buenísimo Nunca antes Mejor dicho Celeste por favor Yo quería decir algo ¿No? En esta obra Ustedes van a encontrar ¿No? Las distintas estrategias Que a veces Enfrentamos los seres humanos O tejemos los seres humanos Para poder salir De estos sistemas Que nos oprimen ¿No? Y entonces Creando un laberinto Digamos de relaciones ¿No? Donde hay personajes Pues se configuran personajes De distinta índole ¿No? O sea con sus propias estrategias ¿No? Hay mucha pasión Hay mucho miedo Hay mucho riesgo ¿No? Personajes que asumen riesgo Como Bernabé Otros que encuentran Caminos un poco más fáciles Pero todo Efecto De estos De estos sistemas ¿No? O sea por eso Es que tiene mucha vigencia La obra Y tiene mucha actualidad Porque si la leemos ¿No? Si hacemos una Lectura desde la actualidad Nos vamos a encontrar Con nosotros mismos ¿No? O sea Esta sobrevivencia Del hombre Frente al hombre ¿No? Que a veces Es exactamente ¿No? Estrategia de sobrevivencia ¿No? Y tenemos que buscar Y pelear Y luchar Entonces aquí hay Mucho amor Mucha pasión ¿No? Hay personajes De distinta índole ¿No? Y creo que esa es una de las De lo rico De la obra Sin lugar Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Una obra importante Un acontecimiento En la cartelera De la ciudad Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Yo creo que la gente Lo que quiere En el peado Es entre Defenderse Pero yo creo que estamos Avanzando ¿No? Hay sí Como te comentábamos Hace rato Iniciativas políticas Porque de alguna Justamente Iniciativas políticas En base A lo que te ha Hace rato ¿No? Y ahí viene La idea La imaginación De dramaturgo ¿No? Porque efectivamente Lo increíble De estas novelas Es que pueden ser Adaptadas De miles de maneras ¿No?